Javier Jiménez Espriu conoció a Andrés Manuel López Obrador cuando ambos estudiaban en la UNAM y desde entonces empezó a forjar su nutrida trayectoria académica y política. En 2016 fue electo diputado constituyente para elaborar la Carta Magna de la Ciudad de México que se promulgó el 31 de enero de 2017. Fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Miguel de la Madrid y subdirector comercial de Pemex durante la administración salinista. Ha sido presidente de la Comisión Taurina de la Ciudad de México, siempre aficionado e impulsor del equipo Pumas de la UNAM. Javier Jiménez Espriu es ingeniero mecánico de profesión y cuando fue director de la facultad donde estudió. La Facultad de Ingeniería impulsó la fundación de la Feria Internacional del Palacio de Minería que se ha celebrado en la Ciudad de México desde 1979. Con más de 50 años de ejercicio profesional donde destacan 30 años de docencia en la UNAM, en su haber, Javier Jiménez Espriu tiene diversos reconocimientos nacionales e internacionales y más de 150 publicaciones donde destaca el libro Cartas a un joven ingeniero que desde 2004 va en su séptima reimpresión. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.